Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta del presidente Gustavo Petro para mostrar, otra vez, fuerza en las calles. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Hoy es miércoles 27 de septiembre. Hoy habrá, otra vez, una marcha a favor del gobierno. La convoca el mismo presidente y por ahora la que más fuerza parece tener será la que ocurrirá en Bogotá. Saldrán varias organizaciones sindicales, ya está la minga indígena en la capital y habrá tarima, músicos y como acto de cierre un discurso del presidente. El matatario quiere volver a mostrar fuerza social en momentos clave. Las reformas en el Congreso siguen a paso lento, la popularidad va bajando y en cinco semanas su coalición se medirá en las urnas regionales. Hoy hablamos de quiénes salen, de cuánto cuesta salir y de qué esperar de Petro en la plaza pública. Ricardo González es el subeditor de La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, gracias por la invitación de nuevo por acá. Ricardo, ¿para qué Petro está armando esta marcha? Pues principalmente Petro quiere mantener movilizada a la gente, a su base. La de hoy ha sido bautizada como la gran movilización por la vida, pero lo que en realidad quiere el presidente va más allá de solo una marcha por la vida y lo que quiere es visibilizar que tiene a gente moviéndose, apoyando a su gobierno. Acuérdese que en los paros de 2019 y 2021 la gente decía que marchaba contra muchas cosas, que porque no tenían empleo, porque no tenían trabajo, se quejaban de la corrupción, mil cosas. Pero ahora los que marchan lo hacen por muchas cosas que son algo etéreas como la cultura, el cambio, la justicia social, pero todo eso conduce a un solo camino que es el apoyo popular que quiere el gobierno. La última movilización que hizo Petro, Tatiana, fue en un momento crítico. Acuérdese usted de lo que pasaba con los audios de Benedetti y el escándalo de Sarabia y ese día él dijo en tarima que la gente le estaba demostrando que no estaba solo. Y pues eso es lo que quiere probar ahora Petro, así sea con 100 mil personas en todo el país y 16 mil en la plaza de Bolívar, que son las apuestas de la presidencia. Si el presidente quiere demostrar que no está solo, ¿cuál es el perfil de las personas que van a salir? Pues mire, en la presidencia de algunos ministerios han publicado un video que es muy bonito, que está asociado a esa campaña de la marca Colombia, el país de la belleza y así se están incluyendo en este primer grupo de marchantes los funcionarios públicos, que son los que están en esos ministerios y que normalmente reciben la amable invitación a marchar. También anote ahí en los marchantes a FECODE, que puso varios avisos en los periódicos, las centrales obreras que dicen que van a salir a apoyar las cinco reformas, la laboral, la de salud, la pensional, la educativa y la agraria. Y en la lista también caben los jóvenes, ahí ya juega un papel el virtual viceministro de la Juventud, Gareth Sela, quien ha estado moviendo la convocatoria. Están además los campesinos a los que los invitaron a marchar vía decreto y las juntas de acción comunal, muchas de ellas que están a la expectativa de que este gobierno les vaya a dar contratos, como hemos contado aquí en la silla. Mención aparte, tienen los indígenas que llegaron en decenas de chivas a Bogotá y que prendieron las alarmas de muchos en la ciudad porque trajeron comida e instalaron carpas en el parque tercer milenio, aunque eso ya ha venido pasando antes. La duda más clara de todo esto es quién va a pagarlo todo. Va a haber tarima, llegó la minga, hay opositores que dicen que es el gobierno quien paga todo esto. ¿Quién realmente está financiando? Que es un ruido que ha aumentado por la publicación de los contratos que el gobierno ha firmado con la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena. Son contratos por más o menos 39 mil millones de pesos que se pueden ver como una transacción a cambio del apoyo al gobierno, aunque lo que es cierto es que hemos revisado que otros gobiernos ya han hecho pagos similares como el de Santos, al que uribistas acusaban de estar financiando la minga. Pero más allá de los indígenas, hay denuncias y molestias porque con dinero público se esté pagando una movilización que no solo es en apoyo al gobierno, sino que puede tener alguna influencia en las elecciones. Lo que tiene esta marcha es que ocurre a cinco semanas de las elecciones regionales. ¿Esto es para mostrar fuerza también electoral? Exacto. Es que Petro es un político que cree que los planetas y las estrellas giran a su alrededor y por eso no es tan claro que toda esta mega organización de los que le he contado que van a marchar, pues sea para impulsar la campaña de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá. Además, los indígenas y campesinos no votan necesariamente aquí en la ciudad. Bolívar dijo que él no era hipócrita y admitió que era el candidato del gobierno, así que por supuesto va a marchar hoy, se va a montar en esta movilización. No sé si vaya a terminar hablando en la tarima después de que lo haga el presidente, pero es claro que el objetivo de Petro es nacional más que regional. Caso aparte son esas tomas de las localidades de Bogotá que quiere hacer el presidente, pero en lo que tiene que ver con la marcha de hoy va a ser más para mover su agenda propia. Al final de la marcha está previsto que el presidente hable, que se suba a la tarima y de un discurso. ¿Qué esperar de lo que va a decir en esta plaza pública? ¿Cuál es el Petro que vamos a ver? Pues es muy diferente el Petro de la plaza pública y del balcón al Petro que le habla por ejemplo al Congreso. Aunque esta vez no va a hablar desde el balcón, sino en una tarima en la que van a estar por ejemplo a Terciopelados y la 33, que es la banda de salsa. El Petro versión plaza pública es el más alejado que conocemos del acuerdo nacional y de los consensos. Ha hablado en ese escenario del golpe blando, de los grandes empresarios y también ha atacado a la prensa. Acuérdese de Tatiana cuando dijo por ejemplo lo que Semana ordenaba y el CTI obedecía. Pero también estos discursos intenta mostrar digamos alguna hoja de ruta de lo que va a ser el gobierno. Tenga en cuenta que está por vencerse el plazo para que algunos ministros muestren avance en su ejecución o si no se van. Y también recuerde que en la última marcha Petro anunció que vendría una reforma educativa que fue justamente la última que presentó su ministra al Congreso. Ricardo, muchas gracias por pasar por acá. Gracias Tatiana y aprovecho para invitarlos a que sigan nuestra crónica en vivo y el quiterazo de esta marcha de hoy. Y arranca el día con estas movidas. Hoy el Consejo Nacional Electoral tiene previsto definir la candidatura de Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander. Concejales, ediles y congresistas del Partido Conservador se verán hoy con el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Y hay cambio en la terna parafiscal general. Sale la exfiscal Amparo Cerón y entrará la exmagistrada de la Corte Suprema, Luz Adriana Camargo, mano derecha del actual ministro de Defensa. En lasillavacía.com está toda la información para elegir en estas elecciones, así que elija ser superamigo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.